Esto pasa con Padre Seba Cuando uno conoce a la mujer de uno bebiendo Y después la hembra lo quiere gobernar a uno Pero bueno, ella verá si se queda o si se va Esto que dice Winnie Arriba Ay, deja de venir a pelear que no quiero problema contigo Porque es que te ofende que salga a beber mejor vente conmigo A ti te gustaba cuando tu conmigo se levanta entrequise Te dedicas a sacrificarme ¿De qué te quejas? Cuando me conociste Venías un temblé ¿Cuántas veces te divertiste? Y si me lo veo Y me gusta la barata Y yo te acomoda Toda esa relación se acaba Y me estoy cansando No tengo muy buenas intenciones Pero así es como se aburra un hombre Y la mujer está bonita Y a ti te adoro Pero no es la forma de tratarme Yo que solo te levanto un instante Y de qué te quejas Y cuando me conociste Venías un temblé Bastante te divertiste Y si me lo veo Y me gusta la barata O te acomoda O esta relación se acaba Acuérdese jovencita Haga memoria ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Pare Sugar Pérez! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Palante muchachos, palante! ¡Vamos! ¡Y quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí! ¡Dónde está la alcaldesa María Hernández! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Arenilson Coronel! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! ¡Ahí le mandamos con cariño a la Policía Nacional! CC por Antarctica Films Argentina